Música El lunes 17 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se presentaron los resultados de la investigación sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Esta actividad fue organizada por la materia Problemas de la Historia Argentina del Instituto de Estudios Iniciales. Es una actividad que nos invitaron a presentar un informe que realizamos cuatro instituciones entre el año 2014-2015, el CELS, el Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos, Programa Verdad y Justicia y el Área de Economía y Tecnología de Flaxo. Nos invitaron a presentar el informe porque en la materia ven específicamente esta problemática y la problemática de la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad y este informe abarca varios casos de empresas que se comprobó, digamos, responsabilidad empresarial en los delitos. Entonces, bueno, la invitación fue a que pudiéramos compartir con todas las comisiones de la materia de Problemas de Historia Argentina esta problemática que, bueno, que estamos, digamos, tratando de divulgar y de hacer conocer en todos los ámbitos porque las empresas que investigamos tienen presencia, digamos, en muchas de las localidades, como es el caso de Alpargatas y la planta de Florencio Varela. Para nosotros investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, concretamente aquellos cometidos contra trabajadores, no solamente tiene como objetivo, si bien es un objetivo central, poder aportar al proceso de justicia en la Argentina, sino que también nos parece muy importante lo que tiene que ver con la difusión y el conocimiento a toda la sociedad para que estos temas se instalen, se discutan y de esa manera que el nunca más realmente sea no solamente una consigna, sino algo que tenga carnadura, que tenga un valor y un tenor concreto en nuestra vida cotidiana. En este caso también, uno de los compañeros presentó el caso de Alpargatas porque la planta de Florencio Varela estaba muy cerquita de acá de la universidad y nos parecía que era también una manera de interpelar un poco lo cotidiano en los estudiantes y las estudiantes.